La Sala de Música de Violeta Quiero presentarles a dos personajes muy importantes en la segunda temporada de Violeta Él es Diego y ella es Vale Contame cómo se llama tu personaje Bueno, mi personaje se llama Lara Ella es mecánica de motocross En esta historia va a ayudar a entregar a León ¿Y la moto qué onda? La moto está perfecta Ahora Diego, contame un poco acerca de tu personaje ¿Quién vendría a ser en esta nueva temporada? Yo lo quiero clasificar como el nuevo pretendiente de Violeta, Diego Y está totalmente seguro de que la va a conquistar ¿Qué hacemos acá? Qué casualidad, ¿no? Sos un desubicado Chicos, conozcamos a Carla que va a ser de Esmeralda ¿Cómo es tu personaje? Esmeralda llega a cumplir una misión Que va a ver modificada un poco la vida de Germán, de Violeta, de Olga Va a ser un personaje que tiene unas sorpresas para dar a todos Estos son algunos de los personajes que se suman a esta nueva aventura Porque la historia continúa ¿Vos te la pensás perder? Un nuevo comienzo está cerca Acompañe a Violeta en esta nueva etapa de su vida Que definitivamente será sorprendente Amigos, nos vemos en el próximo Disney Planet ¡Chau! ¡Chau!